Muy buenas gente, aquí es un nuevo unboxing, hoy os traigo un juego que ya veis en el título cual es, es Godward 3 remasterizado La verdad que bueno, ya tenía este juego en PS3, el original vamos, pero lo he visto ahí de segunda mano muy baratito a 10€ Y la verdad que me ha dado ganas de comprarlo para volver a jugarlo y volver a, no sé, a disfrutarlo en PS4, ¿no? Y tener el juego, la verdad que estaba bien de precio, lo vi a 22€ hace una semana y media ahí de segunda mano Y bueno, ahora lo he visto a 10€ y he dicho pues, joder, pues para casita que se viene, ¿no? Y aquí os enseño el juego, la verdad que bueno, aquí lo veis, Godward 3 remasterizado, prohibida la venta por separado Me parece que se pasa un poco por donde te diga yo esta señal, pero bueno, da igual Aquí tenemos el juego, ya veis, bonita, la carátula es muy bonita, ¿vale? Está como nueva, o sea, he cogido el que más nuevo estaba, ¿vale? Y aquí tenemos el disco con un papelito de estos y poquito más, este es el juego, o sea, no hay... No hay mucho más aquí que enseñar, ya veis La verdad, un juego que a mí personalmente es uno de los Godward que más me gustan Espectacular, largo, jugabilidad impresionante, sonido increíble, no sé En general es un producto impresionante, ya sabéis que Santa Mónica Studio me encanta a mí a nivel personal Como Naughty Dog, son dos empresas por las que tengo la Play 4, si no, no tendría la Play 4 seguramente Y bueno, la verdad que con muchas ganas, si terminamos el 1 veo que tiene mucho apoyo el Godward 1, la guía Puede que haga el 2 y si tiene apoyo el 2 pues igual puede que hagamos el 3 remasterizado en el canal seguido del 2, ¿vale? Pues ya se verá, bueno, todo según vosotros, como siempre Así que nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado el like favorito os agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente, ¡adiós!